La última temporada fuiste el mejor para nuestra página ¿Te genera algo de impresión saber que hiciste una muy buena temporada el torneo pasado y ahora la gente va a esperar que repitas o hasta incluso mejores lo he hecho en el torneo anterior? Sí, uno siempre trata de mejorar, campeonato a campeonato y bueno, esperemos que salga mejor que el anterior y se pueda revertir esto que venimos ya del año pasado arrancando mal ¿Tenés algún tipo de temor a la posibilidad de descender de categoría? No, 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 porque sabemos el grupo que se formó cada uno sabe el objetivo que quiere y tanto el cuerpo técnico como los jugadores va a pelear partido a partido y sabemos que se va a salir de situaciones Si tuvieras que ponerle un puntaje a lo armado que está el plantel, ¿qué puntaje le pondrías? No, no puntuaje, sino puntaje Si no, de menor a mayor vamos a ir Trataremos de hacer lo mejor posible esta primera fecha, el sábado y como te dije al principio, ir de paso a paso ¿Cómo te siente la llegada de Ábalos? ¿Sentís que ahora tenés un apoyo mayor en el área rival y que te puede dar más libertad para hacer más jugadas de peligro? Sí, tanto el gordo como los chicos que llegaron van a aportar mucho y son muy buenos jugadores